Está en Resident Evil Village, vamos a continuar entonces la historia de Ethan Winters en la búsqueda de su hija Rose Vamos a seguir adentrándonos entonces a esta terrorífica aldea, a este terrorífico pueblo Donde sigue apareciendo la sorpresa para el pobre Ethan Ok, vamos a ir entonces a continuar Vamos en vivo con Steph y el perrito Gatsby transmitiendo desde Twitch el día domingo Gracias a los que estuvieron mirando los videos de la campaña que también estamos jugando desde Xbox One a Halo Infinite También estamos jugando entonces ese juego bastante entretenido al igual que este terrorífico Resident Evil Village Entonces estamos de vuelta ahora desde Playstation 4 Para que nos acompañen entonces Los videos ya saben están en el canal de Twitch y también en el canal de Youtube Para que nos chequen ahí y se suscriban si gustan el canal de YagoGamer34 Tanto en Twitch como en Youtube También en Twitter también nos pueden seguir Arroa YagoGamer34 Para que vean cuando vamos a estar haciendo stream De los distintos juegos que siempre nos gusta jugar Ok, vamos a continuar A mí me hemos quedado aquí después de conversar con el truque Vamos a ver los objetivos Ok Me parece que teníamos que volver a la aldea Entonces lo estuvimos jugando hace un par de días A lo menos nos desconecta un poco Tenemos que ir a estas partes Ok, va a empezar Steph en los controles Welcome, Steph Hola También está Gatsby A mi compañero le encanta a Gatsby Resident Evil Nos acompaña, nos acompaña el compañero de stream Bueno, el objetivo es que tenemos que reunir a Rob ¿Está acuerdo que eran como 4 frascos? Tenemos el primero No sé si tenemos que volver a la aldea O volver a abrir estas puertas Bueno, aquí está Steph entonces en los controles Y bienvenidos a Resident Evil Ok No sé si necesitamos las llaves Todavía hay que combinar las llaves ¿Algo está bien? Las abiertas Tantas maras Pues vamos a tratar de darle Bebo Es así te lo hagas Jeja Se la Boca Yo No No Veo Se la Boca Es Llega Son Estor Cover Acamente Lo Hay que hacerle un refresh a la página de Twitch para que se vea bien el video Espero que estén viendo, se vea bien el video Estábamos chequeando la configuración desde Twitch Para que tengan una imagen buena de juego Bienvenidos a los que se están sumando a la transmisión de Resident Evil Vinex Estamos en plena campaña entonces con Ethan Winters Ahí se ve un color diferente, miren, ahí esta pantalla Todo el mundo me necesita Incluso mi corazón Vamos a seguirlo Dice Avenimiento 1987-1996 Dice Ok Am I losing it? No Ya hay que tranquilo, sé que el juego te da miedo pero tranquilo No 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 ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? ¿Qué era en esta casa? ¿De la mamá? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien conmigo? Esa es la ropa Esta es la ropa Si Hay algo en la mesa En la otra mesa En la otra mesa ¿Esta? Si ¿Qué? 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 ¿Ya tienes otra mesa? ¿Que ahora queda? ¿Qué? ¿Crees que más? ¿Qué? 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 Alcaloides de plantas de montaña ¿Qué es lo que es eso? No sé Parece que alguien se está tomando un tecito Vamos a estar en la casa Como supira No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué es? Nia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Un dólar? ¡No, niña! ¿Ese niño tenía agua? ¿Soltarla bien? Una palomita, pensé que era la llave, pero era una palomita. ¿Cómo puedo usar esto? ¿Cómo tienes que armar una llave con eso? ¿Una parte de la llave? No. No. Falta una, parece. ¿Esa se puede venir con algo? No, voy a intentar. Eh... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I love you so much. I had to do it. Gracias. 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 I can't hit you. I can't hit my head. Don't fight you. I can't hit my head. I can't hit my head. I can't hit it. I just got hit my head. I don't know why it's in that area. What if I? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece que cuando tiembla, está cerca. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? No, 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 no. 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 No, 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 no. Ok, 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 ok Acuérdate que con él hay la bolsa, ¿qué tal? ¿Tienen balas de queso? ¿Así que tienes la otra handza? No, 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 no. No, no. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Proyectiles explosivos Ahí esta la llave Ahí esta la llave No lo puedes dejar hasta ahí si quieres ¿Quieres dejarlos ahí? Ok amigos, vamos a dejar entonces hasta aquí El stream Por este rato Nos estuvo Con hartos momentos de tensión A ver si hay que hacer algo más antes de cerrar La transmisión De Resident Evil Village Oh una cabeza Lo guardaste bueno ahí puedes guardar No se si lo guardas pero Ahí lo puedes combinar Es más valioso para el toque Ahora si vamos a guardarlo otra vez ¿Lo guardaste? Ahora si Vamos entonces a ver si podemos continuar más tarde Con Resident Evil Con Steph Y el perrito Casper Gracias por aquellos que estuvieron mirando el stream El video quedará en el canal de Twitch Y posteriormente lo vamos a estar también subiendo a Youtube Donde lo pueden chequear si les gusta más Esa plataforma Si quieren suscribirse entonces también al canal de Youtube O aquellos que se quieran sumar también al canal de Twitch Son bienvenidos Nos vemos entonces en otro stream El stream El stream El stream El stream El stream